Vía 21, baby Una mami linda, besa de vitrina Ella tiene un flow que a cualquiera le fascina Ella es lo más lindo que hay Ella es lo más lindo que hay Ella es un bombón, ella es un bombón Ella es una mami linda y anda en un maquinón Los fines de semana ella sale de vacilón Ya está con sus amigas rumbeando un montón Ella es un bombón, ella es un bombón Ella es una mami linda y anda en un maquinón Los fines de semana ella sale de vacilón Ya está con sus amigas rumbeando un montón Loro Torequi Loro Torequi El comandante de las pedras de Lusiapolis Ella es un bombón, ella no es de chocolate Yo por ti lo siento, no está en sentimiento Ella tiene su carro, también su apartamento Ella da la para, yo no miento Ella es un bombón de carne y hueso Cuando tú la miras tú quieres robarle un beso Ella es un ángel disfrazado de mujer Por más que la te sé tú no la puedes tener Ella es un bombón de carne y hueso Cuando tú la miras tú quieres robarle un beso Ella es un ángel disfrazado de mujer Por más que la te sé tú no la puedes tener Ella es un bombón, ella es un bombón Ella es una mami linda y anda en un maquinón Los fines de semana ella sale de vacilón Cantar con sus amigas rumbeando un montón Ella es un bonbon, ella es un bonbon Ella es una mami linda y anda en un maquinón Los fines de semana ella sale de vacilón Cantar con sus amigas rumbeando un montón Sale de noche y se pone bien sexy Cuando la veo ella me deja so crazy Con su mirada y su sonrisa me sonroja Su cuerpo está perfecto si la veo se me antoja Camina tan elegante, parece de pasarela Ella viste de diamante, la pintan con acuarela Ella es mi girl, yo quiero verla Y yo daría lo que sea para tenerla Ella es un bonbon de caramelo Le gusta todo el mundo y todo el mundo quiere tenerlo Sale con sus amigas, mira como brilla Ella es la más buena que la mujer maravilla Ella es una mami linda y anda en un maquinón Los fines de semana ella sale de vacilón Cantar con sus amigas rumbeando un montón Ella es un bonbon, ella es un bonbon Ella es una mami linda y anda en un maquinón Los fines de semana ella sale de vacilón Cantar con sus amigas rumbeando un montón Oh, 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 oh Ella es un bonbon Oh, 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 oh Ella es un bonbon Love Music No es que Montana Big Baby Vía 21, baby Rock, 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 идו Gracias.